1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. kleinen dulces filos, hagamos al Señor Hoy lanzemos cielo universal Desde el alto cielo Acá hecha el pago Para beneficio del mortal Gloria Gloria sea nuestro Dios Gloria, sí Cante los amamos Por cantar de gloria Que soy el peor Sea nuestro cariño Cante Montes y collados Fulal de tiñe De habitancias, plazas y solares Os hecha los pueblos Os hecha el peor A la tierra viene parada Gloria, gloria sea Jesucristo, Dios, gloria, sí. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria, Jesucristo, Dios, gloria, sí. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria, sí. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria, sí. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria, sí. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria, sí. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria, sí. Cante de su alabar, sé cantar mi gloria, sí. Atener tus pechos, no me abrigo, hacia el que nos brinda redención. A Jesús, en Cristo, en nuestra salud, vivimos en nuestra adoración. A Jesús, en Cristo, en Jesús, en Cristo, en Cristo. Gloria así, cantemos a una voz, el cantar de gloria es lo de perder. El Señor bendiga esta alabanza.